El juego de Boca Esponja El juego de Boca Esponja Bien, aquí está Vamos a comenzar por el nivel Está muy abajo Jajajajajaja ¿Quién viene? Venga, venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quieres? A 70 que hay que llegar Bueno 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 ¿Qué quieres? Bien Claro Bien Bé 它 Otro nivel si queréis Bueno, le vengo diciendo que vamos a comprar un micrófono para las pc grandes porque ahorita estamos jugando en la lacto pequeña Ay, los videos no duran tanto por eso porque la canaima es demasiada en la lacto, digo, es demasiada pero demasiada lista para subir videos Sí, y por eso no puedo subir la ice ¿Y qué le pasa a él? Se me olvidó el nombre de él, no se te recuerda cómo se llamaba Eh, Unicua Unicua, ay No, Unicua, digo, ¿cómo se llamaba él? Se llamaba, eh, lo tengo en la punta de la lengua, se llamaba Un samuraya Un samuraya ¿Jugarra de otro nivel? Sí, no, no Uno más y más nada, venga, tío Me voy a dejar en la descripción para que lo jueguen Sí, sí, sí Este fue más difícil, así que ten pendiente Una hamburguesa Ajá 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 tío bueno como se hace la papita frita pero si te la di vale wow se hace 3 de una vez? bueno que hago comer esto joder toma no sé si tienes una masura por ahí ahorita no hay papita hasta acaso viene más que papita más papas ya llegaste ya llegaste ya llegaste o no hasta aquí llegamos con Gameplay no olvides enviar tus mapas de Minecraft a nuestro Facebook dale me gusta a este video suscríbete y hasta la siguiente